¿Qué te pareció el enfrentarte a Costa Rica? Ya había jugado curiosamente, anteriormente, Costa Rica contra el Nicaragua, entraste por Wallace en aquel partido, y ahora, la historia te enfrenta ahora al otro extremo totalmente. Sí, no, no, la verdad que fue la misma emoción, también acá fue más porque es un torneo internacional competitivo, o sea, un torneo a la FIFA, que aquella vez, obviamente, estaba feliz por un partido vistoso, eso quedó en el pasado, un bonito recuerdo, hoy estaba con Nicaragua, y la verdad que es súper contento, ahora sí, el resultado, pues, ha hecho un poquito, porque ya sé que podemos sacar el resultado. Curiosamente, ni Nicaragua ni Costa Rica reportaron el partido ni el árbitro, entonces, quedaste libre, o sea, pudiste elegir y jugar con el sueño de tu papá. Sí, ese día, yo no sé, la verdad que se combinó todo, como dicen, Dios hace las cosas. O sea, porque las condiciones estaban dadas para que fueran amistosos, hubo cinco cambios por equipo, o sea. Sí, 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 la verdad es que yo, después de ese partido, obviamente no sabía nada, después de que opto por la nacionalidad, comienzo a indagar, y me comienzo a llamar periodistas también, colegas, y me explica la situación, ¿verdad? O sea, curiosamente ni el árbitro ni nada, o sea, se reportó el partido, y como digo, si Dios hizo eso, es por algo, y por algo me tiene aquí. ¿Y qué significa ponerte la camiseta en Nicaragua? Ha jugado ya varios partidos, ¿verdad? Sí, este es mi tercer partido, la verdad que es súper orgulloso, la verdad me siento muy orgulloso de participar con el equipo de la Azul y Blanco, la verdad, me han recibido súper bien, y el objetivo, como repito, es clasificar y estoy hasta ahí. ¿Qué dice la familia? Súper contenta, la verdad, aquí estaba en el estadio, y me apoyan 100% y vamos para adelante. ¿Qué querés lograr con Nicaragua? Quiero lograr, la verdad es que seguir participando internacionalmente como se pueda, las veces que me llame el profesor Don Henry, participar en la Liga de Naciones, que ya viene también, y jugar en el eliminatorio del Mundial, en la verdad, que es un Mundial para alcanzar. Correcto. Eso es mi principal objetivo. ¿Vas a seguir en Santos? Sí, a ver qué bastante. ¿Cuánto te queda? Me quedan seis meses todavía. Bueno, pero ahora se están cumpliendo los sueños en tu carrera. Poco a poco, poco a poco, regresa. Muy buena noche.